Buen día para todos, les damos la bienvenida a este Breaking News preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es viernes 1 de abril, a continuación los titulares de las principales noticias del día. La obesidad ha pasado a ser el problema de salud pública más importante en México y subió a 7.02% la tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico. Científicos americanos buscan en animales salvajes rastros del COVID-19. Y se reportan 233 muertes en Venezuela debido a cortes de luz en hospitales. El Ministerio de Salud de Chile reportó 6.074 casos nuevos de COVID-19. Las personas trans en Colombia continúan en la lucha para escapar del servicio militar obligatorio. Y Río de Janeiro, en Brasil, lanza un plan de limpieza de la bahía de Guanabara, debido a que este afecta a la salud de los bañistas. La obesidad ha pasado a ser el problema de salud pública más importante en México, el cual afecta a la población desde temprana edad y hasta la vida adulta. Según expertos, hasta 2019, el 72% de los adultos y el 37% de los niños mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. Por esto, México se mantiene hasta ahora como el líder en obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar en obesidad en adultos. Y sube a 7.02% la tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico. El Departamento de Salud reportó 41 personas hospitalizadas. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado muertes en la isla. Este porcentaje similar no se reportaba desde mediados de febrero. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la tasa de positividad no sea mayor del 5%, mientras que expertos en la isla recomiendan un 3%. Y científicos americanos buscan en animales salvajes rastros del COVID-19. A los expertos les preocupa que el virus pueda evolucionar dentro de las poblaciones animales, generando potencialmente mutaciones virales peligrosas para el ser humano. Esto podría volverse y se podría convertir nuevamente en un virus de alta propagación. Este ha sido confirmado en la vida silvestre en al menos 24 estados de los Estados Unidos, incluyendo Minnesota. Además, recientemente un estudio canadiense mostró que alguien en las cercanías de Ontario probablemente contrajo una cepa altamente mutada en un ciervo. Y se reportan 233 muertes en Venezuela debido a cortes de luz en un hospital entre el año 2019 y 2021. Algunos de estos pacientes fallecieron porque necesitaban ventilación mecánica o tenían que entrar a quirófanos de emergencia y no pudieron trasladarse dentro del hospital porque no había ascensor. Esto también se debe al aumento de las muertes que están relacionadas directamente con la pandemia por COVID-19, siendo esta una enfermedad con afectación respiratoria, pues los pacientes que presentaban cuadros más graves necesitaban ventilación mecánica constante y por muchos días las muertes se dieron como consecuencia en estos casos. Venezuela vive desde hace más de una década constantes cortes de energía eléctrica que por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye normalmente a sabotajes y actos terroristas, así como a sanciones internacionales que buscaron sin éxito su salida del poder. El Ministerio de Salud de Chile reportó 6.074 casos nuevos de COVID-19, 19.000 de ellos sintomáticos, lo que corresponden al jueves más bajo en casos en 12 semanas. Por otro lado, el Departamento de Estadísticas de Información de la Salud sumó 113 muertos, con lo cual en total hay difusiones asociadas a la pandemia que se escalaron a más de 56.000 nuevos casos. Las personas trans continúan en la lucha para escapar del servicio militar obligatorio en Colombia. Rodeado de soldados, Santiago avanza incómodo hacia el cuarto donde lo espera el psicólogo de una base del ejército y a una faja que oculta en sus senos. Como hombre transgénero, pretende que lo eximan de la obligación de enrolarse en las filas. Esta incómoda situación se repite frecuentemente. Sin embargo, en el país, la ley exime a las mujeres trans de presentar su servicio militar. Y Río de Janeiro, en Brasil, lanza un plan de limpieza de la bahía de Guanabara. Se trata de un lugar muy bonito a la vista, salvo por el agua de la bahía, que es un caldo maloliente de aguas residuales sin tratar, las cuales provienen de la contaminación industrial y de la basura, lo que es un peligro para la salud de las personas que se bañan en este lugar. Hemos llegado al final de este Breaking News. Les agradecemos por acompañarnos y compartir nuestras más recientes publicaciones. ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para noises! ¡Feliz tarde para todos!